¡Bienvenidos una vez más! Bienvenidos al hermosísimo Microestadio Malvinas Argentinas en la ciudad de Buenos Aires. En vivo por la pantalla de T-Sports, el partido final. Por la Conmebol, Copa América de Futsal femenino. Argentina se enfrenta a Brasil. Los dos que llegan con puntaje ideal. Las dos selecciones que ganaron todos los partidos. Las dos selecciones menos goleadas y las dos más goleadoras. Las dos mejores, sin lugar a duda, de toda la competición. Repasamos rápido los resultados del día por el quinto puesto. Paraguay dio la nota, derrotó a Uruguay 5 a 2. Y luego, por el tercer puesto, después de la igualdad, sin goles entre colombianas y venezolanas. La victoria por los tiros desde el punto del penal fue de Colombia 7 a 6. Recordamos cómo llegaron a este encuentro decisivo. Brasil le ganó a primer turno ayer 7 a 0 a Colombia. Y por el lado de Argentina fue un poco más trabajada la victoria sobre Venezuela. Fue 2 a 0. Las dos recibieron tan solo un gol en todo el torneo. La diferencia es que Argentina convirtió 23. Brasil en 5 partidos. Convirtió 49 goles. Sí, sí. Casi 10 goles por partido. Darío Kiusi, es un placer reencontrarnos nuevamente. Nico, el gusto es mío. Y por supuesto, para todos los que nos acompañan en esta final que se nos viene por The Sports. Llegó el momento, llegó la hora. Final 20-23 Copa América de Futsal. El local contra Brasil. El gran favorito, sin ninguna duda. Pero hay que jugar los partidos. Por eso habrá que esperar a que comience a robar el balón en el 40 por 20. Y podamos disfrutar de un gran espectáculo de fútbol. Y como lo decía Darío Kiusi, los partidos hay que jugarlos. Hay que jugarlos, pero es cierto. La chapa del favorito es de Brasil. Se jugaron 7 bicienes. Esta es la octava de la Copa América de Futsal. Y su turno recién se engancha. Si no estuvo disfrutándolo durante toda la semana, turno que empezó el domingo pasado. Y que hoy tenemos el honor de cerrar. Dijimos varias veces, de las 7 anteriores, 6 la ganó Brasil. La única que no ganó Brasil fue en 2015, en Canelones, en Uruguay. Porque Brasil no se presentó. Y la ganó Colombia derrotando al local. Derrotando a Uruguay. La final que ganó por menos goles, la ganó por 3. Bueno. La final que ganó por más goles, la ganó por 13. Aquí se repite la final de la última edición. La final de 2019, en Luque, Paraguay. En la que brasileñas derrotaron a la Argentina 4 a 1. Brasil juega otra cosa, normalmente. Y las suplentes o las alternativas de Brasil están por encima de prácticamente todas las titulares del resto de los conjuntos. Pero Argentina tiene una fortaleza muy importante. Tiene en Luciana Lera a una de las mejores, si no la mejor arquera del torneo. Y tiene un equipo sólido, fuerte físicamente. Y que en casa, acompañado por su público, querrá gritar por primera vez campeón. Vamos con los himnos. Primero será el turno del himno nacional de Brasil. Primero será el turno del himno nacional de Brasil. Primero será el turno de Brasil. Primero será el turno del himno nacional de villania. Primero será el turno del himno nacional de Brasil. Primero será el turno de Brasil. Primero será el turno del plus chính de Brasil. Sugar para espíritas pertenecer más granos de Brasil. Emparecoco por el explicar conm necessary입니다. Mientras vemos a Wilson Nobrega A continuación, el himno nacional argentino Mientras vemos a Wilson Nobrega 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 balón la brasileña se fue encostado a un lateral y vamos a tener nico todo el partido este fondo este griterío este aliento argentino y se hacen sentir los fanáticos de una disciplina que lo decíamos en cada una de las transmisiones en la rama masculina ya había explotado por supuesto con el campeonato mundial ganado por los chicos por la medalla olímpica pero después de la pandemia es decir en los últimos tres años al día de hoy es impresionante lo que ha crecido la rama femenina la mayoría de los clubes especialmente los que están en la ciudad de buenos aires en los alrededores más algunos de córdoba rosario el resto de santa fe mar del plata han crecido una manera exponencial en futsal femenino por eso argentina quiere transformarse en potencia no sólo a nivel continental donde ya se está consolidando como tal sino también porque no no digo ganar un mundial pero competir igual a igual ante los mejores sin duda porque hay mucho futuro y porque es el comienzo este emily tocó hacia atrás la toca banín banín que pisa frente a un tíberos a mandinia la que tiene muy poca actividad por partido a bianca y el centro casi emily que es el faro cuando está en cancha cuando no está lucilea saque de meta para que lo haga la buena de luciana lera emily se sorprendió me parece que no esperaba ese balón aplaudió a su compañera es peligrosa número 9 y argentina que no tiene que cometer estos errores estas imprecisiones pati emily amandina tendremos que esperar un partido de esta forma con brasil manejando más la pelota y con argentina replegada para salir rápido haciendo lo que más sabe argentina que es defender con mucha fuerza con mucha potencia amandina emily la marca es de latana florentín juega la plata para amandina que afortunadamente aún no entró en sintonía con el resto lateral desde la derecha para la dirigida por noriega es cierto todavía amandina no no la pudo encontrar a la pelota pero es el comienzo falta demasiado todavía bianca la tiene pegadita a tati sin embargo juega con amandina ahora sí con la capitana tati emily espera mucho más adelante banín la pelota pasa primero por amandina emily estamos en vivo con la final de la comebol copa américa de futsal femenino 20 23 disputada en buenos aires siempre en este magnífico microestadio malvinas argentina televisado por disporza afortunadamente se le hizo ancha la cancha a banín afortunadamente para las albicelestes será salida en el flanco derecho para las dirigidas por noriega el pie a pie de banín se le fue la pelota a un costado porque si no quedaba con terreno con campo para encarar a la arquera allí está justamente le era no fue bueno el pase no pudo conectarse con pecha núñez y hoy frente a frente las dos arqueras de mejor registro una bianca porque las pocas veces que le llegaron respondió y le hicieron un solo gol y la otra luciana al era que también le hicieron un solo gol fue la última que recibió un gol el único gol que recibió fue en el último partido de fase de grupos por parte de colombia en la victoria 4 a 1 de argentina y si tuvo más actividad que bianca por supuesto cuando la tiene remate de nava casi casi vino desde el banco silvina nava y ya empezó a hacer de las suyas la primera aproximación de argentina no llega a ser una situación clara pero fíjate el rebote y muy bien plantada está siempre atenta para marcar en este caso tati y de chance para argentina y se va a tiro de esquina de la jugadora que juega en torre blanca en españa casi tiro de esquina lateral en realidad el centro algo pasado no podía controlar ontivero que también juega en españa que juega en el canto s f s f s bianca la marca tensión que tiene remate potente de afuera bianca buen pase para banin banin tati banin y la controlera le error al arco tati le error al arco después le volvió a quedar a banin y casi la chance para brasil que cuando empieza a mover la pelota demuestra porque es una o la mejor selección claro amandinea tati estamos en vivo por dispor la pelota para banin banin la pide mandin en el segundo palo banin que quiere enganchar bien la marca de ontiveros que perdió ahora banin lo tuvo brasil primer remate franco al arco pero desde afuera y se fue apenas desviado había falta de banin cuando ahí hay una falta clara después remata de zurda queda dolorida ontiveros ahí está recuperada pero ya cobró la infracción la cobró nomás se cree que no la había cobrado es la primera de brasil recordemos si ustedes recién se están enganchando después de la quinta falta por cada tiempo es decir de la sexta en adelante estiro directo al arco de esa rayita que ustedes a pinitas afuera del área casi como un penal de un poco más lejos toda falta que sea después de la quinta por supuesto en el entretiempo se limpia claro bueno recién se levantó el público en esa aproximación de argentina estuvo muy rápida la arquera brasileña no leer en bianca para salir a leer la jugada cortar el peligro emily la marca de nava emily que es más potente nava más rápida la pelota juega hacia atrás con banin banin que trata de combinar con amandinha lateral para la argentina que se librado llegando apenas pasando los cuatro minutos de la primera etapa en estos dos tiempos de 20 rasil presiona no es sorpresa esto se mueven constantemente las cuatro de campo y obligan a esto argentina trata de tocar de lado a lado pero en cuanto vea que no pueden bueno muy buena esta nava que es muy habilidosa juega hacia el centro el pase no prosperaba la pelota para nata luciana nata la que juegan al boys avanza y a monte pierde la pelota y se viene a mandinia ya rotaron todas las titulares en argentina se sigue manejando con las iniciales nobrega remate arriba después de la tapada velera llegó el remate otra vez de banin el giro de banin le dio de punta fíjate ahí le quedó buena respuesta de la arqueralera que pide orden yandro camila en brasil pase hacia atrás buscando banin banin juega con la goleadora del torneo con luana que también hizo su ingreso amandinha otra vez hacia atrás banin quiere jugar con amandinha nuevamente el pase para ella juega en velocidad brasil banin desde afuera el rebote celebrado por nata la pelota afuera perdón por billis y la pelota el lateral ahí hay una mano en la cara no parecía bueno se recuperó no cobró nada la jueza camila cambia de frente pase frontal de luana buscando lucy ley a luana y el cierre bárbaro bárbaro del suelo otra vez de romero luana juega con jessica otra vez para luana luana que deja con la zurda jessica jessica que piensa la tiene camila la pelota para ella camila pasando los cinco minutos y medio el pase no es bueno la presión hasta uno de argentina su defecto veremos si puede mantener este ritmo y se festeja no digo como un gol pero se festeja no sólo la gente sino también en la jugadora recién veía el puño cerrado de manieri porque lograr que brasil tiene la pelota afuera no es algo sencillo camila camila lucy ley a con el gol lucy ley a dos en el camino lucy ley a brillante lera brillante lucha lera demuestra porque es una de las mejores arqueras del continente el enganche era número 10 no lo bien que juega lucy ley a pases atrás jessica otra vez con la pivo lucy ley a jessica jessica toca con camila esperaba luana se muestra jessica la pelota para la zurda jessica nuevamente con camila la presión es mucha atención que tiene que retroceder bien nata con la presión blanca y por la presión de lucha nata la plata de argentina es la misma presión que destacábamos antes en brasil bueno aquí argentina sale incómoda está la anterior lucy ley a que frena dos de largo le pega de zurda bien la arquera impecable de lera camila otra vez camila que una pelota resuelve ante la presión con bianca la espera albana bianca pase frontal para lucy ley a lucy ley a la marca romero lucy ley a pone el cuerpo se deja caer correcta las dos áreas detrás no había falta con relativa no es cierto que la sujeto de la remera de la camiseta que está pero no con la suficiente fuerza como para que se caiga lera largo bochazo de la guana pero la última en tocarla fue latana florentín y será la tela brasileño está bien argentina se anima a sacarle la pelota a brasil a moverla a no dejarse llevar por el ritmo que por supuesto van a imponer los jugadores de la canarín a un tíboros la presión es de jessica un tíboros que trata de pasar de pie a pie pisa la pelota juega largo con romero romero el rebote luna última en tocarla fue romero y el lateral es brasileño camila hasta ahora brasil no puede quebrar a la argentina todavía sin chances de gol el albiceleste travesaño la control era después del cabezazo de lucy leia casi casi brasil con el primero se pasó le era en esta cálculo mal lucy leia me parece que tampoco se la esperaba la pelota le dio en la frente y en el travesaño luana abrió por derecha lucy leia falta contra luana de ontiveros primera que comete argentina esta es la anterior fíjate le era levanta el brazo como diciendo se va la pelota y atrás apareció el frintazo de la número 10 estaba muy cerquita y casi sin ángulo el travesaño salvó a la argentina la más clara hasta acá venimos de la victoria por finales de colombia ante venezuela 7 a 6 después del empate 0 a 0 colombia se quedó con el tercer lugar quinta fue paraguay que derrotó más temprano a uruguay que quedó sexta séptima fue bolivia que ayer venció a chile 4 a 1 novena fue ecuador que venció a perú 8 a 1 ayer en la definición perú terminó de colista en el torneo llegará luana atención que hay dos en la barrera y hay menos marca está sola jéssica luana y arremate el desvío en la barrera y otra vez el grito no sólo de la gente sino también de las que están en el banco de las propias futbolistas de argentina con los pulios no gritando esa salvada jéssica luana camila atención está sola lucy leia luana camila juega con jéssica se desordenó brasil en este pasaje pero mira qué fácil que clarifican camila las marcan dos de chanúñez que se la lleva se la lleva la capitana nuñez que no puede pasar fue buena el retroceso de camila a ocho minutos ya de la primera etapa todavía sin goles es hasta ahora el partido que más tiempo brasil estuvo sin convertir había estado siete minutos y medio en una ocasión ya llevamos ocho bueno con bolivia fue justamente el partido que coincidimos en hacer el primer gol pero el segundo vino al minuto y el tercero vino dos minutos después es cierto es una selección de las me atrevo a decir de las tres más poderosas del mundo mínimamente si y habrá que ver si influye en el ánimo en lo mental este clima adverso no el griterío del público lo fuerte que está argentina también diciéndole acá vas a tener que esforzarte mucho para derrotarme lateral para brasil jessica se podrá tomar revancha a la argentina de la derrota en luque dos mil diecinueve donde la selección argentina conquistó por segunda vez la medalla de plata las nueve veces que llevó a la final fue derrotada por brasil brasil siempre ganó el torneo salvo la única vez que no se presentó y lo ganó colombia lateral para la canarinha camila juega con loana loana pasó loana la de contiveros atrás era brillante con el pie derecho tiro de esquina ya se hizo rápido camila contiveros al suelo jessica hacia atrás parece que la empujó a contiveros pelota sube bianca cabezazo frontal lateral hasta ahora es una barrera inquebrantable argentina entre las defensoras y lera están sacando todo tremenda atapada aquí de lera después de la jugada de luana el desborde y el derechazo con el pie la respuesta de la arquera pelota de emily por derecha intentaba el pase lucileia y brasil ahora jugando con el doble pivot porque tanto emily como lucileia son centro delanteras más allá de que cuando están ambas juntas la que suele ocupar ese error es la número 10 y la tiene emily justamente la 9 emily emily la marca desde atrás de vélez es lateral las indicaciones en los bancos esto recién comienza estamos llegando a la mitad a la primera mitad de partido del primer tiempo y se la nota algo incómoda la selección brasileña argentina está agrupada está sólida amandinha que volvió emily emily que engancha emily arriba del travesaño de la jugadora que más remates al arco tiene en lo que va el torneo si y una de las mejores emily es muy inteligente para jugar es alta de piernas largas parece que no llega y siempre alcanza y además es muy clara cuando tiene la chance prueba el arco emily juega hacia atrás amandinha luana otra vez con emily emily que dejó los en el camino pase para banin banin para emily emily que piensa el pase esta vez no fue bueno para luana se celebra en 10 minutos argentina es inquebrantable pero falta la otra mitad complicar el arco de bianca ah bueno eso si hasta aquí no ha tenido chances venimos de una serie que fue a los penales ¿no? para el tercer y cuarto puesto entre venezuela y colombia el único partido del torneo que finalizó cingoles porque habíamos tenido la victoria de uruguay frente a chile 1 a 0 que hasta ese momento era el partido con menor cantidad de bola y después tuvimos varios 0 a 0 falta si hay falta contra banina no se sentía en el árbitro creo que nata llegó independiente tarde me pareció que saltó antes pero bueno vamos a ver la repe lo cierto es que pasaba si, 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 la choca la cruza aunque jura que no nata y banin se metía eh se quedaba cara a cara con la arquera hay una persona que está trabajando aquí en nuestro canal está muy nervioso por esta final ya le voy a contar un poquito de quien lo que trabaja aquí en D-Sports por supuesto está más nervioso que el resto porque tiene es familiar de de una jugadera ah bueno será mandinia finalmente está Emily Sola el pase para Emily dejó correr el remate Jessica Galdemir le da siempre atenta a la número uno la número uno del arco del torneo es la argentina le da cuidado si, cuidado Emily que cortó le dio bien Emily Emily con su claridad Taco Barrio lo perdió brillante lo de Emily antes eh si, si, si muy bueno de Emily que capturó una pelota que parecía perdida acá Argentina no puede flaquear Emily de pie a pie sin mirar el toque y después Vanin creyó que tenía el arco más cerquita me parece se fue afuera el el tacazo largo gochazo de Lera el cabezazo hacia atrás de Romero no pro pero sale jugando Emily atención que hay espacio para Brasil la mandiña perdón y la Vanin Emily desde afuera remata con zurda remata con derecha remata de cerca remata de lejos remata desde todo un lado la nueve si, Emily ahí pide disculpas porque le pedían seguir girando la pelota probó se le fue desviado ese derechazo cruzado la salida para la Argentina cuando parecía que algo sucedía bueno se va a reanudar 11 minutos ya de la primera etapa desde el microestadio Malvinas Argentinas como toda esta Copa América de Futsal femenino de Buenos Aires todos los partidos en vivo para el esports largo gochazo bocando la nata al cierre de Bianca es esa esa es la clave para Argentina tocar lanzar y que alguien gane la espalda Bianca está muy atenta pero bueno me parece que es hasta acá lo más claro que tiene la selección local Romero la mueve Maylen juega para lucha nata la traba nata que casi trastabilla casi pierde la pelota tiene que salir de ahí el pase termina en un lateral y habrá cambios en el equipo dirigido por Silvio Noriega y se fue nata mantiene la pelota en campo Tampa Brasil se da el lujo de tener mientras hay falta y en la tercera de Argentina Brasil se da el lujo de tener a una de las creadoras más importantes del mundo creadoras de fútbol o de futsal que es Tampa de suplente que recién acaba recién ingresó ahí está para sacar la falta y es precisamente Tampa al remate para mí está en el polio de las jugadoras del torneo la número 5 de Brasil sí coincido Amandinha bueno acá estaba exageró un poco ¿no Emily? pero había falta pasa ese tras de Tampa Emily juega con Banin Banin de pie a pie Tampa que no puede Emily sí y Emily que ya mira el arco Emily que tocó con Amandinha Amandinha Banin sola Emily la Sierra López y se viene la contra de nada por Amandinha ante Antigueros no puede salir Argentina del asedio Bianca y el centro cabezazo de Banin le queda Emily el desvío de López al tiro de esquina se salva la Argentina eso no debe ocurrir quedó sola Emily y lo de esquina ya se hizo Banin gol de Brasil el volumen el volumen de 12 minutos a la Canarinha se avivaron rápido ejecutaron el tiro de esquina todo a partir de Emily y estaba sola Banin le puso la frente a la pelota afrentazo abajo hacia el 1 la Argentina 0 rara la desatención de Argentina yo te estaba diciendo esto no debe ocurrir porque había quedado sola Emily en la anterior una pelota en el aire tuvo 3 segundos hasta que le bajó el balón nadie se le acercó remató pifiado se fue al córner y en ese córner el centro pasado sola para cabecear una desatención grave de Argentina que no va con el partido que estaba haciendo que está haciendo porque todavía esto sigue Banin juega 3 a time Tati la capitana para Amandinha Amandinha la marca es de un tiro no puede salir Argentina no puede mantener la posición es férrea la marca de todas formas Emily Tati Tati el centro cabezazo de un tiburus le cayó otra vez a Emily 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 que quiere para ti arriba Emily que tocó con Tati Tati para Aranin la autora el único gol del partido Banin para Amandinha Amandinha que se desborda patea Amandinha pisa la pelota juega hacia atrás Tati 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 ahora sí el remate pegó el López y se viene la Argentina la tensión se viene un tiros no podía pasar Becha Núñez y será el lateral y ahora la gran pregunta Darío Argentina Argentina se estaba replegando para no ceder espacios para Brasil ya recibió el gol el primero sale unos metros más arriba a buscarlo y se expone o mantiene la tesitura no yo no creo que salga ya va a esperar unos minutos 1 a 0 todavía te deja el partido vivo sabemos cómo es el fútbol el futsal también por supuesto pero sigo pensando en el gol la desatención el error de Argentina en ese tiro de esquina porque no imaginaba el gol de Brasil de esa manera te digo la verdad Gavia Núñez ante la presión de Emile será tiro de esquina y atención está caída de Becha no está bien está bien me dio un poco de intranquilidad el movimiento que hizo su tobillo pero no fue solo la impresión inicial tiro de esquina para que lo haga Amandinha hubo mérito de Brasil también Nico en jugar rápido ese córner abrió rápidamente los ojos Emile y la vio solita por el segundo palo a Vanini Brasil consiguió el tanto que le da la tranquilidad y Argentina ahora deberá pensar cómo llega al empate este fue a que es el segundo gol que recibe la Argentina en todo el turnillo gol número 50 que convirtió Brasil asustan los números de Brasil Amandinha juega hacia atrás Vanin de Vanin para Emile a rebote a un tibera que sale pero claro le cayó con todo el cuerpo encima a Becha Núñez Vanin ayuda no pasó nada sonrisa de los dos lados si buena onda entre las dos no hubo mala intención de Vanin aquí está el bloqueo y se le cae encima a la capitana Argentina damos de Karina en Núñez que ahí se está recuperando toda salida de arco vamos a escuchar a Noriega vamos con Chaco y vamos con corte ¿estamos? vamos con corte o vamos si querés de cuatro con rojo fijate los perfiles y a tu tiro ¿está? a correr la interna ¿estamos? no metamos en primera línea y sobre todo a Becha ahí que no tiene zurda manejar esas cuestiones Lú a largo no nos compliquemos y si jugamos corto el apoyo bien largo en diagonal lo jugamos dos tiempos y larga para que puedan jugar de primera nos estamos complicando nosotros en la salida vamos a insistir con 3-1 en giro vamos a apuntar la pivot estamos bien estamos bien dale vamos que falta un montón falta un montón bueno Clarito Noriega y Clarita también las que están en el banco que dicen falta un montón no desesperemos si, si, si y lo del entrenador tiene que ver con esas dos jugadas que decíamos cuando presionó a Brasil Argentina la perdió y dijo hagamos rápido y lancemos claro fueron las dos llegadas no digo llegadas porque salió Bianca rápido pero Argentina me parece que ahí puede llegar a encontrar alguna posibilidad ¿no? en lanzamiento y ganar la espalda Argentina está cambiando levemente el estilo normalmente Argentina mantiene bastante la posesión cuando por supuesto cuando ataca y lateraliza bastante hoy tiene que ser mucho más directa justamente salteando líneas por la peligrosidad de Brasil en la recuperación si, si, porque mira como Brasil bueno eso recuperaba Lucileia casi llega Jessica Natana Florentina el taco de Tampa y se viene la contra bien leída por Ontiveros pero evidencia el cierre vean a Laura Ontiveros Núñez gana Jessica pasa la zurda juega con Lucileia y Lucileia tiene dos opciones Lucileia pase filtrado bien leído por Ontiveros otra vez Ontiveros y si se anima Ontiveros y si se anima a rematar Ontiveros le hicieron un sándwich entre Tampa y Luana la tiene Luana la goleadora del torneo Luana al cierre bárbaro de la Tana Florentina lateral porque Brasil además de jugar bien de tener condiciones técnicas cuando tiene la pelota cuando no la tiene te corre te persigue te pone el cuerpo es muy brava esta salición innecesario que se caliente aquí el partido la advertencia es para Luana quedaron algo trabadas con Florentin que se fue rápido de la acción pero hasta ahora es un partido límite si no no tuvo intención Luana tampoco y viene el árbitro de simplemente advertirla y nada más calmémonos Tampa tocó con Jessica otra vez para Tampa Luana la marca es Dante Ibero Luana que juega frontal pase hacia atrás ya está Kiesa la jugadora la jugadora de Racing en campo Jessica Tampa pasó entre una no pasa entre dos chance para Nava Nava y el empate Nava 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 se quedó sin ángulo fue muy buena el atoramiento que hizo la arquera y tapó Bianca bárbaro esto es lo que tiene Bianca casi no la llamaron en todo el torneo las pocas veces apareció tremenda tapada la invitó a eso fíjate bueno acá ya está la segunda parte de la jugada me parece que quizás si resolvía de primera si definía podía tener más chances quiso gambetear a Bianca que la fue llevando para donde ella quería y después la atoró bien Ontivero que pasó Ontivero sola sola Romero el centro y lo gritan el festejo Luana estaba sola Merlén Romero atrás para empatarlo tiro de esquina Argentina está más viva que nunca Darío es el mejor momento hasta acá de la Argentina Brasil también contesta festejando ese cruce qué lástima la de recién espera aquí esa el centro no hubo desvío posible lateral desde la izquierda para Brasil fue clarísima la de Nava porque no vas a quedar muchas veces mano a mano con Bianca y Argentina tuvo la chance va a tener pocas oportunidades Argentina y no va a tener que fallar es una presión importante lo que significa un partido claro Luana el pase era un poco largo no podía llegar Vanín será lateral imagen de Sofía Florentin la que juegan estudiantes y este Wilson Obrega Nava juega hacia atrás Florentin la marca es de Emily a ver qué pasa con esta la regalaron y atención que se viene Emily la recuperan parecía falta nomás Levante creo que se la cobraron más por la caída y por el pedido de Ontiveros no porque no haya sido falta pero al principio creo que la arbitra no estaba convencida se tomó dos o tres segundos y Emily es muy es muy inteligente cuando vio que perdía la pelota enseguida le cruzó el cuerpo Brasil es una selección muy completa Vanín que rechaza tres faltas cada una difícilmente lleguemos a la sexta nos quedan cuatro minutos partido abierto si usted recién se engancha le tomó doce minutos a Brasil quebrar a la Argentina por el gol de Vanín después de un centro una avivada de la número nueve Emily Ontiveros nueve contra nueve la marca era y falta de Vanín innecesaria falta de Vanín cuando Ontiveros estaba pegada a la raya bueno es un recurso este el de la sexta falta que puede llegar a ser un alivio para Argentina si lo consigue y ahora hay falta de Argentina claro de Chiesa empujando desde atrás a Luana cuatro faltas por lado están a dos del remate directo Luana jugó cortita con Amandinha Amandinha encontró a Vanín Vanín que quiere enganchar la pelota para Amandinha la talentosa Amandinha tocó muy bien Emily brillante Lera brillante Luciana Lera no hubo desvío no la sacó Lera a ver vamos a esperar la repe Emily jura que sí que bien ahí el control como se pone de frente no no me parece que no puso la mano izquierda pero no llegó a tocarla es la costumbre de que esas acciones terminen con tapada claro sale jugando la arquera de Boca el cabezazo de Emily quedaron dos en el suelo y se está calentando el partido Vanín es una un tiburro es la otra sí Emily para mí comete falta para mí comete falta cuando va a ganar arriba no perdón creo que es Florentín es Sofía Florentín sí la número cuatro acá está a ver y Emily le apoya el brazo es cierto que no no de manera tan clara pero sabía que que se iba a cruzar con la espalda de la número cuatro argentina para mí es falta aprovechan para atender a a las dos porque también hay una brasileña en el suelo pero van a quedar tres treinta tres treinta y dos a esta primera parte recuperada entonces Florentín partido intenso partido cerrado hasta ahora el marcador un chance por los dos lados por supuesto más claridad en las brasileñas Argentina no se queda atrás con la guerra con la potencia con la marca va a salir jugando Bianca Vanín Luana Emily la pelota estaba claramente afuera error en la salida de Brasil que no está cómodo Argentina está consiguiendo sacar de eje a las de Nobrega sí es una lástima el gol que marcó Brasil porque te repito Nico no no está en sintonía con el partido Argentina estuvo y sigue estando ordenada jugándolo como una final sólida y esa distracción a mí me me deja pensando todavía en el gol de Brasil es muy difícil de todas formas en un deporte cuando falla aquí esa después del centro es muy difícil en un deporte de tanta intensidad no perder dos segundos la concentración porque dos segundos pueden significar tranquilamente el gol y más contra Brasil eso es así en la que te quedaste y mirás para otro lado ya a la que tenías que marcar se te escapa Beliz juega frontal la recuperaba Banin pero quizá se la hizo rebotar sí el lateral debería ser argentino se queja Banin y de quién será a ver será de Argentina no está claro eso yo lo que digo es el gol que metió Brasil quizá es de un 3 a 0 de un 4 a 0 no de un 1 a 0 y de este 0 a 0 que estábamos teniendo es un partido ya más quebrado claro pero falta mucho todavía largo pelotazo la frino con el pecho la albecha al líneas el remate el desvío en Éneli será lateral se anima Argentina el remate era de Vélez ganó un lateral Argentina le cuesta mucho también sumar gente ahora está las 4 plantadas ahí porque el lateral veremos el pase no es bueno y se viene Brasil en velocidad Amandina buen cierre brillante desde atrás Becha Núñez Ontiveros Nata que ya tocó Nata otra vez Becha que pone el cuerpo juega hacia atrás Ontiveros Núñez pelotazo de lo que fue en San Lorenzo y le pertenece a Bianca salió rápida la arquera Mandiña que recibe pegada a la raya Mandiña el pase recuperada por la del Bois la del Bois en Nata otra vez ella con la pelota ensayaba un caño y prospera no más frente a Banin cayó ahora Nata falta sí, sí, sí es falta clara contra Banin que además de lo buena que es eh va y gana va a anticipar va con vehemencia después le cometen falta sabía que ahí tenía que apretar la salida de Argentina y consigue quedarse con la pelota un minuto cincuenta y tres para el cierre del primer capítulo para llegar a la mitad cuando hay tiempo técnico pedido por Nobrega sí hay tiempo técnico pedido por el entrenador brasileño es una de las primeras veces que lo veo pedido tiempo técnico a ver si lo podemos escuchar a Nobrega después de que la bola sea aquí hay que ser rápida para la gente recibir esa bola en el fondo de la cuadra lo más rápido posible continúa botando el pé en la bola que vamos recuperar esta bola aquí faltan las exploradas ahora un poco más de balancio para las puntas esta aquí no se ajusta si la bola llega aquí anda al tercero estamos ficando en un para un puro ahora que las tienen las van recuar entonces bota la cara en el medio para nos dejar en medio cuando romper a gente tiene vantagem ataca con seguridad quien dio un pase hace el volante no dio si las compactan toca vamos tener otra punta de nuevo está todo mundo bueno de un para un aquí vamos aproveitar esto vamos 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 es la primera vez en el torneo tuvimos la chance de hacer a Brasil creo que ya cuatro o cinco veces es la primera vez que lo escucho gritar a Nueva si está incómodo esta es la anterior la que marcábamos de Nava si si coincido Brasil no a pesar de que está ganando no imaginaba este partido y me parece que tampoco después de ir ganando imaginaba esta respuesta de Argentina que sigue de pie a ver si uno hace hincapié en Brasil es porque la vara está más alta para Brasil Brasil gana bien el partido pero nadie le generó tanta posición hasta ahora en el torneo Jessica para Vanin otra vez para Jessica Vanin Jessica juega con Amandinha Amandinha la marca es de Bichanini Amandinha el pase es bueno frontal para Vanin la pelota para Emily Emily no la dejan patear Emily ante la marca de Vélez Vanin que piensa juega hacia atrás con Emily Emily otra vez para Mandinha Mandinha levanta la cabeza la marca de la derecha Núñez Vanin Vanin la marca de Antiveros es muy fórrida muy intensa la marca de Argentina surte efecto lo que le pide Noriega su dirigida y echa la envidia al lateral ante la peligrosa Amandinha porque se venía a venir lo peor para Argentina Núñez estuvo atenta y fue determinante para mandar ese balón a un costado lateral ya regresó la capitana Tati espera Emily que ata los cordones a Amandinha poco más de un minuto para el cierre para la primera chicharra Argentina no puede cometer infracciones o una infracción o una mano significará remate directo para las brasileñas Amandinha juega hacia atrás Emily al rebote Núñez será lateral ante un colmado y hermoso microestadio Marínez Argentina se remate y desleída fuera de Vanin desviado la imprecisión de Vanin para terminar la jugada y no de la mejor manera bueno se nos vienen los últimos 60 segundos de la primera parte lo comentaba Darío Kiesi para todo el continente en vivo por el esports como cada uno de los encuentros de esta Comebol Copa América de Futsal femenino 2023 que se vive aquí desde el microestadio Malvinas Argentina hogar de la asociación atlética argentino juniors que se ha transformado en el estadio referencia del futsal de la remodelación Vanin el pase es muy bueno para Emily cara a cara Emily palo y afuera palo y afuera se salvó la Argentina Emily tuvo el segundo volvió a perdonar la número 9 esta fue buena para las canarinias mano a mano Emily abrió el pie Lera no tenía otra cosa más que mirar y rezar el palo le dijo que no Emily hizo la mandina Emily Emily que quiere el propio no se entendió esta vez con la mandina picó a la izquierda y la pelota fue a la derecha si es verdad y tiró la diagonal para afuera y el pase vino para este lado bueno Argentina me parece que ahora si necesita que venga el descanso necesita que termine esta primera etapa está ganando su altura Brasil y es peligroso para la Argentina cabezazo hacia atrás de Emily que está en todas partes solo fallado en el gol Tati 12 segundos para el cierre el pase no fue bueno nada cortaba Banin otra vez para la capitana Tati que juega corto con Emily Emily que pisa 4-3 segundos buen cierre a ver que pasa con esta de Vélez Chicharay terminó la primera etapa en el microestadio Malvinas Argentina en la final de la Conmebol Copa América de Futsal Femenino 2023 hasta ahora hasta ahora lo gana Brasil solo 1-0 con el gol de Banin a los 12 minutos de la primera etapa pausa y venimos con lo mejor ¿por dónde? aquí en Discox ¡Suscríbete al canal! 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 Consagra campeón por séptima ocasión. Presencia ideal cada vez que estuvo en la competición. Conquistó el título, pero la victoria es apenas por un gol. La menor cantidad de goles que Brasil hizo en lo que va del torneo fue siete. Y se lo hizo tanto a Venezuela como a Colombia. Especialmente en el partido con Colombia, la figura de Colombia fue la arquera. Alisson Olave, que evitó lo que podría haber sido mucho más. Hoy, si bien Lira tapó algunas, y si bien hubo un travesaño y una en el palo, tampoco es que Brasil quedó muchas veces cara a cara y, no sé, como pasaba en otros partidos, ocho chances desperdiciadas por cada uno de los tiempos. Algunos me digan, es cierto, Argentina está defendiendo muy bien, pero es la manta corta porque falta el otro lado. Chances de Argentina en todo el primer tiempo, rápidamente, siendo generosos. Recordamos, una, la de Nava, que tampoco terminó de patear porque la atoró muy bien Bianca. Pero claro, fuera de eso no hay algo más. No, es cierto. Esa jugada, si querés, la podemos contar por doble, porque el primer mano a mano y después el centro que casi termina empujando la jugadora que veíamos recién en la imagen, habrá que ver este segundo tiempo qué es lo que ocurre. Uno a cero, gana Brasil y todavía falta mucho. Y falta mucho, no es diferencia, un solo gol, todo listo. Qué lindo, qué linda postal que tenemos del microestadio de Malvinas Argentinas. Totalmente repleto para ver futsal femenino. Lo mejor que se puede ver en el continente. Y a la final, las dos selecciones que han tenido puntaje ideal, han ganado todos y cada uno de los encuentros. Las dos que menos goles recibieron, las dos que más goles hicieron. Se enfrentan para definir a la mejor. Argentina nunca pudo ganar el título, tiene dos finales. También tiene tercer puesto. Brasil, lo dicho siempre que participó del torneo, en seis de siete ocasiones sin contar esta, conquistó el título. Y recordemos que si hay empate, hay penales. Es decir, que Argentina convirtiendo un gol tiene la chance, ¿no? Bueno, si es que Brasil no le hace más. En los penales, yo te digo, le pongo todas las fichas a laera, ¿eh? Es para mí la mejor arquera del torneo, sin ningún tipo de lugar a dudas. Comienza la segunda etapa. Y mueve la pelota, echa, echa, es Núñez. Núñez para Nava. Nava que juega otra vez con la capitana. La que juega en San Marilso. Y el ocaso largo, la recuperación a Mandini, no la dejen girar. A Mandini, a que entrega el pase, afortunadamente le quedó atrás. Sí, porque Emiris se estaba acomodando para desbordar y el pase le fue a la pierna izquierda, donde tuvo que acomodarse, se le escapó. Lateral para la Argentina y se encienden las palmas, se enciende el público. El pase no fue bueno a Mandini. ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Gol de Brasil! Y en la final tenía que aparecer ella, después de un nuevo error en la última línea argentina. Otra vez asistió Emiris en este caso, fue para Mandini. La mejor jugadora del torneo se hace presente en el marcador en la final, venciendo la resistencia de Lera. Brasil 2. ¡Se eleve el honor, Obrega! Argentina 0. Dicen que los peores momentos para recibir un gol son al comienzo y al final de cada tiempo. Bueno, primera chance de Brasil en el complemento. Un error de Ontivero que se trabó. Le quedó atrás la pelota. Y en el 2-1, el toque al medio, pase al medio, gol. Definición de Mandini. No tuvo la mejor respuesta a Lera. Es cierto que estaba algo tapada y que estaba muy cerca la brasileña para definir. 2-0. Luana. Mandini. Juego con Bianca. La presión era de Nava. Emili. Luana. Nava que recupió la firma de la marca. La vela del número 3 de Argentina latina y la sur. A ver si puede catear. Puntazo, puntazo de derecha. Tapo. Guadalmili. Que hoy más que nunca las brasileñas celebran los cierres. Sí. Y bien Nava de lo mejor en la Argentina. Traboga ganó, frenó. Mirá, entre dos pasa acá, la pisa. Y queda para la derecha. Después es bloqueada. Pero es la que despierta la emoción en la gente, Nava. Núñez. Pedía a Florentín. No pudo pasar. De hecho, Núñez. Se recupera Amandinha. Juega atrás con Luana. Espera a Banin. Sin embargo, prefiere pasar primero la pelota hacia Emili. Emili para Amandinha. Amandinha marcada por Núñez. Emili otra vez con Banin. Deja atrás a Florentín. El pase no fue bueno para Amandinha. Y lo celebra el público. Lateral para la Argentina. Un minuto y medio pasó este segundo tiempo. Y el gol de Brasil que veremos cómo repercute en el ánimo de las argentinas. Decíamos, tenía que hacer un solo gol. Obviamente, para empatar y forzar los penales ahora ya es muy complicado porque hay que convertir dos. Argentina en el debut derrotó 11 a 0 a Perú. Después le ganó 2 a 0 a Chile. Los resultados más escuetos que tuvo. 4 a 0 sobre Uruguay. 4 a 1 a Colombia. En semifinales, 2 a 0 a Venezuela. Por el lado de las brasileñas. 13 a 1 en el debut Ecuador. 7 a 0 Venezuela. 14 a 0 a Bolivia. 8 a 0 a Paraguay. Y en semifinales, 7 a 0 a Colombia. Hoy, fácil derrota a la Argentina en la final aquí en Buenos Aires. 2 a 0 con el gol en el primer tiempo de Banin. Y al minutito del segundo tiempo, Amandinha. Pase algo corto. A ver si puede salir jugando Argentina. Emily, Florentin. La pelota estaba fuera. Lateral para la canarinha. El enojo me parece que es de Emily y de Amandinha con... Ahí la van a advertir a Florentin, ¿no? Porque le tiró la pelota, me parece. Sigue quejándose Amandinha, ¿eh? Sí, me parece que le tiró la pelota. ¡Guana! El rebote en Maylen Romero. Termina en el lateral. Agrupada Argentina, Brasil. Y la comodidad. ¡Guana! Y se toma la cabeza a Emily que no sabía si meter la propia tista o dejarla correr. Saque de mitad. Era que hace el gesto de se va, se va. Pero pasó cerquita, ¿eh? Florentin. Juega corto, combina con un tibero. Florentin remate. Florentin. Florentin, el pase. Loana que cierra. Porque estaba sola. Bencha Núñez para castigar. A Emily. Van in. Otra vez con Emily. Nueve la pelota Brasil. Bianca. La pide Mandinha. Bianca, ¿qué piensa? Pelota frontal. Sale jugando muy bien Brasil. Trata de explotar los espacios. La media atenta. Romero. A ver qué hace Maylen. De Maylen. Florentin jugando atrás. No se complica nadie. Romero, Romero. Buen pase para Florentin. Florentin que la pinchó para Romero. Arriba desde la izquierda para Brasil. Fue buena esta la anterior. La pared. Cuando hay una pared que no rompen, es una ventaja para la que va en carrera acá. Lo que pasaba es que si Núñez conseguía ese balón, igual quedaba muy sola. No había nadie en el medio. La velocidad de Mandinha. Al cierre, la tana. Florentin. Un tiro de esquina para Brasil. Ya está Tampa en cancha. Le tiene la número 5. Tampa. Hoy con poca actividad. Loana. De guía de otra vez. Brasil empieza a tener, no sé si más espacios, pero un poco más de tiempo. Por eso prueba el arco. Porque ya Argentina no llega tan rápido a cruzar. Recupera la pelota de Emily. Emily tocó para Tampa. Le sacó la vista de la pelota. Lateral. Esto tiene que ver, claro, con que Argentina sabe que pierde 2 a 0. Que el tiempo se va consumiendo y que necesita un gol inmediato. Por eso aprieta un poco. Por eso va más hacia adelante y quizá deja espacio de atrás. Va para atrás de Ramiro. Pelota Solario. Cabezazo de Amandinha para Emily. Emily que piensa. Juega atrás con Luana. Luana para Amandinha que tiene espacio. Amandinha. Amandinha. Remate. La cabeza de Mailean Romero. Florentin que no podía pasar. Recuperó Emily. Emily que quiere enganchar. Emily que juega hacia la derecha. La tiene Luana. Amandinha. Tampa que se muestra. Pivotea Tampa. Muy bien. El remate de Amandinha. Cerrado por Paula Chiesa. Es lateral para Brasil. Bien Chiesa. Atenta. Leyendo la jugada. Entendiendo lo que iba a hacer. Centro. El desvío. Estiró de esquina. Casi Emily. Invierte en roles. Fue Amandinha la del centro. Y Emily la de la definición. Y va Camila. El suelo. Chiesa otra vez. Le pone toda la humanidad. Le ponen el pecho a las balas. Las chicas a Luis Celestes. Tampa. Emily. La marca de Florentina. Emily que engancha para su surga. Emily. Emily. Emily que piensa que va a hacerse. Enredó. Y atención. Se viene Romero. La goleadora argentina. A ver Maylen. El remate. Rebotó en Tampa. Recupera a Romero. Romero del taco. Hacia atrás para aquí. Esa. Aquí esa. Entre tres. Tiene que resolver. No se vio muy bien. Para Maylen Romero. Un tindero que volvió. Y falta. Falta. No más. Innecesaria. Porque Romero estaba encerrada. Entre tres. Y así todo. Le sacó la primera falta a Mandinia. No perdón. Camila. Dos. Tres veces. Le toca con el botín la pierna. La cara en la parte de atrás. Y la primera. El segundo tiempo para Argentina. Claro. De Brasil. Recordemos. Cuando se completan esos. Espacios. Los espacios grises. Que usted tiene arriba. De. 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 El segundo tiempo de los países. Cuando lleguemos a la quinta falta. A partir de eso. Desde la sexta en adelante. Toda falta será un remate directo. Casi un final. Pero desde un poco más atrás. Desde esa rayita. De todo bueno. A las arcuras del área. Navarra. Bianca. Sólida para embolsar. Dati. Huelga corto. Buena recuperación de Chiesa. Que está firme. Chiesa. Y la comía. Y la comía. 11 contra 11. Pasa Camila. Falta. Dintiduro se está cobrando. La arbitral será la primera de Argentina. Fue contra la otra. No hay de contra Emilio. Sí. Emilio que se ríe. No. No vi tan clara. Pero. Bueno. Estaba cerquita. ¿No? Hay que darle a la derecha. Tampa. Emilio. Pibre Tampa. Pibre Camila. La pelota para la unión. La once. La once es Camila. Camila. La marca de Romero. La otra está detrás para Emilio. 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 Que engancha. Pide Tampa. La pelota para la tampa. Le enganche. Brillante. Luciana Lera. Háganle un impacto. Háganle una estatua. La arquera de Boca. Que es una máquina de atajar. Tremendo. Tremendo. Lera. Tampa. En dos movimientos se acomodó. Y le metió el puntazo. Fíjate ahí. Muy buena. Porque aparte. Se estaba. Medio que. Yendo para el otro lado. La arquera volvió. Y tapó lo que era el tercer gol de Brasil. Y ahí ya me parece que liquidaba la historia. ¿No había mano? Sí. No había mano. De Giselle. Jogé al Piamonte. Y será la segunda infracción de la Argentina. Pura que no Piamonte. Pero. Me parece que sí había mano. La pelota sola para el I. Para Camila. Y se salva Argentina otra vez. Se salva Argentina. Palo. Y luego. La descuidaron a Camila. Entró sola. Le dio de media vuelta de zurda. El palo. Estuvo del lado argentino. De nuevo. Y Emily que roba. Camila. Según Argentina. Ya lo hemos marcado. Garío defiende muy bien. Cuando se viene Jessica. El remate desviado. También hay que decir. Que la suerte por momentos acompañó. O si querés la falta de eficacia de Brasil. Sí. Porque en la tercera pelota que se estrella. Un palo. Es cierto. El cabezazo primero de Lucileia. Y después. Aquella de Emily de derecha. Cuando abre el pie en el final de la primera parte. Y esta de zurda. Es verdad. Tres palos. No sé si me estoy le dando a alguien. Creo que son esos tres. Pero. En otros partidos. Con una Brasil un poco más cómoda. Chances como esta. Camila no la fallaba. Y eso es crédito de la defensa argentina. Centro de Camila. Le vea. Y tiene salida rápida. Ya se preparan Lucileia. Y Amandinha. También se va a venir un cambio. No llegué a ver quién era. Nata. Vélez. De casualidad. Le quedó a Piamonte. Nava. A ver qué pudo hacer Argentina. Con la pelota. El pase para Nava. A ver si ilumina. Dejó uno en el camino. Nava que tira un tajo. Y va a cometer la espalda. Cometió la falta. Desde atrás. Esagra. Incluso de no recibir la parqueta amarilla. La jugadora que juega en el Torre Blanca de España. Tiene clase. Tiene técnica. Nava aquí. Abusó un poco de su habilidad. Para ese recurso. Ese firulete. Que no le terminó saliendo después. Cometió una falta. Cuando veía perdido la pelota. Amandinha que volvió. Primera aparición en el partido de Diana. La número 7 de Brasil. Luzi Leia que reemplazó a Emily. Diana. La pelota para Amandinha. Amandinha para Luzi Leia que pivotea. Yes. Es de Lula. Luzi Leia que jugó corto. La otra Luzi Ana. Nata. Dejó para atrás. Pase frontal para Ducha. Ducha. Y Luzi Leia que cierra. Diana. Amandinha. Aparecen los espacios para Brasil. No. Se roba. La verdad. Nata. La Galois. Nata. Juega por izquierda. Que pide hacer Argentina. Vamos a ver con esta. El pase de Luzi. No fue bueno. No fue lo corto. Todavía en la que juega. Enferro. Y termina en el lateral. Se enojó con ella misma Vélez. Por ese pase equivocado. Después recuperó. Y cortó un avance de Brasil. Mandando la pelota al lateral. Bueno. Los subidos de la gente. Amandinha algo que marca. Hay un clima. Muy caliente. Muy tenso. Se respira. Se siente en la piel. Tenemos piel de gallina. En la transmisión. Amandinha. La pelota para Diana. Jessica que se mostraba. Pasa por Luzi Leia. Luzi Leia que pivotea. Que nos gire. La marca bien férrea. Era de Vélez. Diana. Que no entra cómoda. Amandinha. Ruta en Nata. Bueno. Presión. De Luciana. Y es la tela de él. Amandinha se vio acorralada. Y decidió hacer lo más simple. Hacerla rebotar. Para respirar y para que salga acá Brasil con la arquera. A ver. Bianca. El pase para Diana. En el centro. ¡Falló Luzi Leia! Tenía que meter la patita nomás. La uña del meñique. Y con eso era el tercero de Brasil. Y con eso era el tercero de Brasil. Se salió otra vez a Argentina. De Karina Núñez. Se la armó Núñez. Se giró y definió de punta. Lo chazo alto para Núñez. No llegaba nada. Lateral para Brasil. Es muy buena la respuesta, como decías, de Bianca. Que no está acostumbrada a que la ataquen. Pero hoy las dos que lo hicieron respondió bien. Luana juega con Tampa. La presión es de Nava. Otra vez por derecha. ¿Qué quiere hacer con esta Mandiña? Mira qué bien que salió. Pasó entre dos a Mandiña. Dejó para Luzi Leia. El rebote en la propia número 10. Dice Emia. Emia, dice la defensora argentina. Y sí. El lateral para la Albi Celeste. Con la velocidad que pisó la pelota a Mandiña. Se la mostró. Amabó a salir por afuera. Se la llevó para adentro. Y manejó esa aproximación de Brasil. Piensa que es muy surda. Y no pudo controlar. Era bueno el pase de Florentín. Alienta. Alienta del banco de su frente Silvio Noriega. Cabezazo hacia atrás. Juan Tiberos. Imitando que conecte Emily. Tampa lista para el lateral. Las receptoras son Emily. Amandini. Y Luana. Y pase corto. Amandini. Recibe Emily. Que hace rato no pateó. Y la desconocemos. Ahora sí. Justo. Tapió y rebota empieza. Estaba tapada. Pero igualmente intentó la número 9. Hay mucho en esa asistidora que detestó. Amandini. Emily. Igual por la duda. No la lleva. No la lleva mucho a mí. Tampa. Rebote. Y en la férrea defensa de la Tana. Florentín. Algo le marcan de afuera. Para parar. Dice. ¿No? Florentín. Que está muy metida en el partido. Luana. Amandini. Luana. Buena que piensa. La marca de Romero. Tampa. Toca. Emily de taco. Otra vez para Tampa. El cierre. Yendo al suelo. Es otra vez. De Florentín. Amandini. Y otra por izquierda para Emily. 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 ¿Qué va a hacer? Hacia su derecha. Emily. El pase es buenísimo para Tampa. Tampa. Ojo que está Luana sola. Amandini arriba. Lo atravesando. Luana levanta los dos brazos. Estaba sola. Le dijo. Rizzi. Se la pedía por acá abajo. Amandini. Gritó más fuerte. Le dieron el pase. Y no. No era. Terminó bien. Parece que Leira quiere. Ah. No. Le querían dar la pelota. Dijo. Acá tengo una. Bueno. Vamos a entrar a jugar los últimos 10 minutos de partido. ¿Se dará? Argentina. ¿Tendrá la chance? ¿El descuento? Se viene un partidazo si lo consigue. Es bueno que sería. Le haría bien. No solo a la Argentina. Sino a los espectadores neutrales. Que nos siguen. Claro. A lo largo de todo el continente. Sería muy bueno para el partido en sí. Florentín. Juega hacia atrás. Montiveros. Florentín. Rebotaba en la cara. Primero de... Amandinha luego sí sabe que creo que tiene razón la letra. ¿No le pegó acaso a Florentín? Sí. Sí, sí, sí. Me parece que sí. A ver. Amandinha que... Enfría un poquito el partido. Ahí la llaman a Florentín. Y está muy enojada Florentín con Amandinha. Y de primer tiempo me parece. Ese cruce que tuvieron. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es de ahí. Amandinha. Pega la pelota. Por izquierda Brasil. Con Amandinha. Amandinha para Banin. Que hizo su reingreso. A Emily que gira. Lo ama. Otra vez para Emily. A Mandinha. La marca la requiesa. Banin. Banin. Que rápida. Dejó atrás a Romero. Banin. Que la levanta. Y termina. Y la saques de mitad. No quiso hacer eso Banin. Pero le quedó atrás la pelota. Y sin recorrido le terminó saliendo lo que vimos. Casi como que empaló la pelota. Para mí quería darle un puntinazo. Pero había escapado bien igual. Es muy buen partido que está haciendo la número 2. Pelotazo para Chiesa. Chiesa que tenía pase. Pero la marca fue muy fuerte. No le dio espacio el van a la lateral. Aula Chiesa la encargada. Si juega corto. Está Florentín. Tiene que estar la pelota quieta. Si no. El envío será para la rival. Por eso acomoda nuevamente Florentín. Y jugó con Ontiveros. Ontiveros para Chiesa. No podía ensayar la pared. La cerraron entre 3. Falta. Falta. Claro. Se demora lo nuestro. Está muy dolorito. Sí. Me parece que cuando cae. Está muy dolorida la jugadora argentina. En el brazo, ¿no? Me parece que es el brazo derecho el tema. Pero creo que fue cuando cayó. No la patada. No cayó bien. Porque cae como torcida. A ver. Vamos a verla. Ahí está. Aquí esa. Sí, sí, sí. Apoya mal el codo. Porque, fíjate, la patada estaba sin equilibrio. Le toca el pie de apoyo. Cae. Y con todo el peso sobre ese antebrazo derecho. No sé si es el codo o el brazo, el antebrazo. Se toma todo el sector. Cuando uno no tiene la mano firme. Y cae con todo el peso del cuerpo. Como vos bien decías, Darío. Mi miedo es que haya habido un movimiento lateral. Y ahí ya podría ser más complicado en lo muscular. Parece estar más calmada. Ahora esperemos que no sea nada. Luego, Paula Chiesa. Ahí le están incorporando. Y ahí le... No, pero no lo puede mover. No somos médicos. La atención, por supuesto, es de Juan Pablo Berchelesi. El médico de la selección argentina. A primera vista, de mínima, parece un codo dislocado. Sí, y cuando ya se lo ajustan con la remera para que no lo mueva, bueno, no va a poder seguir, está claro. Buena pena. El representante de Racing. Se la tiró libre para la Argentina en 10 minutos y medio. Nos quedan 9'31 para el cierre del encuentro. Argentina necesita dos goles para forzar la definición de penales. A ver, dos jugadoras pone en la barrera, Bianca. Florentina está atrás. Nava está abierta por derecha. ¡Onti Vido! Se va a cruzar, seguramente, buscando un desvío. A ver si llega a remate. ¿Será Florentina? ¡Florentina! ¡Bianca! Brillante la número 1. Otra vez la llamaron. Otra vez apareció. Porque estaba tapada Bianca. Y responde muy bien. Con las manos hacia abajo para sacar el tiro libre y la chance de Argentina. Antiguero, sobraba la pelota de Núñez. ¡Dale, Bianca! Con un vídeo largo. El control fue ancho de Emily. Lateral que se le da de casi con un gol. Y aquí vemos. Aquí es a... Núñez. La primera capitana. ¡Núñez! ¡Oh! Sí, qué fue eso. Tiro de esquina. Cayó mal de hecho Núñez. Sí, cayó mal Núñez. Para mí le toca la pelota. No hay falta para mí. Aunque Núñez eso reclame. Lo propio Nava. Vamos a ver la repe ahora, pero... No, no, no. Ahí tiró de esquina. Le mueve justo la pelota cuando va a sacar el centro. Ves, casi que le pega al suelo. La ubicación del árbitro peruano de Ana Vega era ideal. Sí. Centro de Nava. Cabeza su de Emily hacia afuera. Lateral para la Argentina. Que trata de progresar en ataque. Buscándole descuento. Antiguero. ¿Dónde está Becha? La pelota para Becha. A ver si puede girar y patear. ¡Becha! Es. Qué bien está. Luana. Juega corto. Hacia otra con Banin. Banin para Emily. Emily que la perdió vaya a uno. No se molesten. Florentín. Florentín. Robota. Una mandina que se quita con sus compañeras. Tiro de esquina. Bien, Florentín. Anticipando, ganando la pelota. Después llevándola hacia el costado para conseguir esto. El córner, el tiro de esquina. Y será otra vez Nava la encargada. Espera Florentín. Espera Antivero. Espera. No niego. Antivero. Perdón, era Florentín. Qué bien. Amandini a la de Juana va atrás. Amandini. El pase es buenísimo. Y atención que está Banin. 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 La torolera. Tiro de esquina. Fue buena esta vez Brasil. Fue muy buena para Brasil. Sí, Banin que frenó. Pasaron de largo. Yo pensé que le iba a tirar por arriba. De Lera que había retrocedido bien. Y jugó hacia el costado después. Tapu. Amandini. Emili. Emili. Lo va a hacer. Engancha para su derecha. Reina. Cerca, cerca, cerca. El ángulo superior izquierdo de Lera. Y esa quedó meta. La diferencia también es que cuando Brasil tiene, esta es la anterior, se abre. Muy bien la arquera Argentina. Digo, que la diferencia también es que Argentina no presiona tanto como Brasil. Pero porque también sabés que a Mandinia, a Banin, no sabés si irlas a buscar o esperarlas, ¿no? Decía la tirada para la Argentina. Por eso se quejaban todas. Incluso Noriega. Bueno, cara a cara. Terminaron Antiveros con Emil. Y la dama era nueva. Y el enojo también del técnico argentino. A ver. El anterior, parecía que era para el argentino. Y a partir de eso, Argentina no había retrocedido. La falta fue allá, no fue acá. Clarito, ¿no? Lo que pide la número 9 a Antiveros. Y le hicieron caso. Emili. Juega atrás. Tati. Tati. Para Banin. ¿Dónde está Mandinia? En el centro moviéndose. Está en el área ahora. La pelota para Emili. 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 Otra vez. Para Banin. Banin que engancha. Banin que no puede pasar muy buena la marca de Núñez. Sale jugando bolsa 9. Falta de Banin. Clarita. Clarita. La perdió Banin contra Núñez. Y luego la envió al suelo. Y se levanta el público. Y sueña todavía. Le quedan 7.42 al partido. Sí, falta claro. La Argentina necesita desesperadamente un gol. Para ponerle todos los sueños de pregunta a los brasileños. Mientras hay tarjeta amarilla para Banin que si no me equivoco es la primera. La primera del partido. Sí, la número 2. La primera del partido. Es verdad. Que pegó varias en el primer tiempo sobre todo. Que también recibió. Pero acá cortó. El avance está bien amonestada. La línea autora del primero de los dos goles. El otro fue de Amandinha. El remate directo al arco. ¡Bianca! Manotazo izquierdo. Salvador al tiro de esquina. Aguando el edilito a Ontiveros. No sé si entraba. Por las dudas. Metió la mano. Bianca la mandó al costado. ¡No va! Espera a Núñez. Espera a Ontiveros. Se dispase. Era. Para. Núñez. Recupera a Ontiveros. Juega atrás. Leira. Ontiveros. Ontiveros. Corto con Florentín. Florentín. Pelotazo largo. No va a llegar. No va a llegar. El partido que está jugando Ontiveros, ¿no? Desde el liderazgo también. Ordenando. Dejá acá. Dijo voy yo. Después tocó y fue a buscar. Argentina sabemos que no es de merecimientos. Esto pero merece, me parece. Aunque sea un descuento. Un 2 a 1 sería ideal. Primera aparición de Lisboa en el partido. La número 14. En Brasil queda todavía sin ingresar línea. Y por supuesto la arquera suplente. Ociane. En Argentina no ingresó Alejandro Galloso. Los mismos de ayer. En la semifinal. Y por supuesto la arquera suplente. Alistán. Romero. Esa es la del vealero de Argentina en el torneo. Con 5 goles. Y de Nava. El pase no fue uno. Recupera Romero. Romero. Frontal. Para Núñez. Uno que se quiere dar vuelta. Deja corta la pelota atrás. Tiene Florentín. Florentín que piensa. Toca con Karina Núñez. Florentín no pudo controlar la pelota. Y es de Vianca. A Mandinia. Con espacio Mandinia. A la ciudad de Rabien Nava enviando la pelota al lateral de arriba. La Mandinia que se recostó sobre la derecha ahora. Brasil me parece que va a empezar a hacer esto. A tener la pelota. Algo que no le interesó hacer durante el partido. Busca el tercer gol por supuesto. Pero ahora sabe que si la mueve de un lado al otro. Van a conseguir mayor resultado. Y sobre todo el fastidio de Argentina. Tampa. Libia que pivotea. Libia con la marca de Nava. Tati para Mandinia. Mandinia levanta la cabeza. Juega otra vez con Tampa. Tampa que piensa. Tampa que ya redujo a sus compañeras. Se remate desviado en Romero. Y es un nuevo corner para Brasil. La cara lo dice todo. Empiezan a saber las jugadoras argentinas que se le sacaba el tiempo. Y Brasil va por el tercero. Otro tiro de esquina después del intento de Tampa. 5.47 para el cierre. Desde el microestadio Malvinas Argentina. Se remate. Se salvó Argentina. Se salvó Argentina. Tenía destino de red. A fina de ideado. El remate desde afuera. Esta no la veía Lera. Esta no había manera que la saque. Se salvó Argentina. Y otra vez. Y atención que hay espacio para Mandinia. Mandinia, Mandinia, Mandinia. El pase. Lera brillante. Ahogándole el grito a Tampa. Lo de Lera es monumental en Buenos Aires. Aquí está cayéndose Tampa. Y Lera le pone el pecho. Y le ahoga el gol. Mandinia. Minojo en Libia. Puso bien el cuerpo de Maylen Romero. Saca de meta para la Argentina. Que defiende muy bien. Todavía le falta crear chances. Sí, todavía sigue soñando con ese descuento. Lo que pasa es que, claro, no tiene la manera de llegar con claridad al arco de Brasil. Por ahí a Garbota Vélez. Lateral. Y ya lo va a hacer Tampa. Y la tocó con Mandinia. Libia. Fue Brasil. Gallando Brasil. Y atención. Argentina no tiene que seguir cediendo el balón. No porque pasa esto. Llegan desde atrás con espacio. Rematan de afuera y cada vez tienen un poco más de tiempo. Porque, insisto, el cansancio también empieza a jugar una... Y es importante para la Argentina. La marca de Mandinia. Se la lleva Mandinia. Mandinia. El pase para Tampa. Lera. 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 Argentina. Qué figura a pesar de que su equipo pierde. Contra de Argentina. Trata de crear Vélez. El rebote en Luana. Pasó Luana. Dice que no hay falta. Es que primero entendí que la seña era que no había falta y después la quebró. Vamos a... Creo que fue falta. Sí, yo creo que fue. Yo creo que fue. Pero la seña de... En el otro ángulo se veía bien. Bueno, se quejalera. Sí, le tocó el pie de apoyo. Está bien cobrada la infracción. Sí, sí, sí. Y es la cuarta. Es la cuarta de Argentina. Todavía queda mucho tiempo. A dos faltas de la sexta y del remate directo. Se queja Jessica. Con el árbitro número uno. Perdón, con el árbitro número dos. Carjeta amarilla para Julia de Puy. Si no veo mal. Está en cancha Julia de Puy. El fútbol de reclamo. El número cinco. No, me parece que fue por el reclamo. Que no está. Y la primera en Argentina. Y algo le habrán dicho, ¿no? Tampa. Pásica hacia el otro lado. Otra vez para ella. Tampa, Tampa quiere combinar con Amandini. Tampa, 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 Tampa. Y el pase, el centro. Le queda rebota a Tampa. Y es del suelo Núñez. Núñez salvó el tercero. La clase de Tampa. La clase de Tampa, el pie a pie por afuera. Acá está. Derecha, izquierda. El toque al medio. Muy bien. En ese cruce argentino para salvar. Bueno, cerca de llegar a los últimos cuatro minutos. Sin dudas, Argentina. Pasa lo que pase, habrá sido el rival más difícil para Brasil. Y tiene lógica, ¿no? Es la final. Son las dos mejores selecciones. Minuto pedido por Silvio Noriega, el entrenador de la Argentina. Falta de cuatro minutos y ocho segundos. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Silvi, Agos, Anita. Empieza la Tana y Becha. Becha, ¿estás mirando? Si van dos, dos. Vamos con tres. ¿Estamos? Si van dos, dos, vamos con tres. Entonces, Becha viene acá. ¿Está bien? Anita sobre el costado. Tana sobre el fondo. ¿Está bien? Si marca en rombo, uno y dos. Uno y dos. Si no, vamos con tres. Paciencia. No quieren entrar en la primera pelota. Lo que tenemos que tener es posición, porque aparte tenemos cuarta falta. ¿Estamos? Saben que si nos equivocamos, son efectivas. Entonces, no se apuren a entrar ni en la primera ni en la segunda. Con paciencia. Vamos, acuérdense que si se meten mucho, que no creo, tenemos el bloqueo para buscar también... Perdón, el bloqueo de este lado. Si tenemos una derecha, cambia a Anita y Silvi. Si viene el bloqueo por afuera, para buscar el remate. Está el remate por afuera. Vamos, como variante. Sí, 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 sí. No, sí, sí. ¿Qué es lo mismo? ¿Nos abrimos bien? Hay que creer, eh. Hay que creer, vamos. Hay que creer. Y aquí el primer vuelo. La asistencia de Emily Cuando Argentina estaba regresando En defensa Y aquí el segundo La asistencia de Emily Y la detención de Emily Lo metida que está Ana Untiberos Que es una capitana sin cinta Hablándole a Nico A Noriega, claro Marcándole algo La Argentina Por primera vez en el partido Juega con arquera Jugador Es Silvina Nava Le queda algo grande La camiseta Es de las más pequeñas Con textura Tratando de imponer Superioridad No América Frente a las brasileñas Que no se refugian Que le imponen presión alta Y por eso vuelve Lera Salida desde el fondo Sale Lucia Nalera Chiesa Buena señal Que Chiesa vuelva a la cancha Después de lo que pareció Una lesión grande Sí, es cierto Untiberos Florentín Otra vez para Paula Paula Esquiesa No llegaba el cabezazo de Lini Esa condunar con Florentín Y se viene Y se viene Brasil Camila tocó así atrás Tati Loana Otra vez para Tati 3 minutos 27 segundos Para el cierre del partido Del microestadio Malvinas Argentinas En el límite De la Paternal Y Agronomía Y sobre la avenida Gutenberg En la ciudad de Buenos Aires Donde Brasil Derrota a la Argentina 2 a 0 En la final Otra vez entra Alquera jugadora Ahí va a cobrar la falta Nava Y va a tener que jugar corto Antiberos El pase no progresó Saque de meta Sale Nava Como Alquera jugadora Vuelve Lera Porque la pelotada Tati de Brasil 3 minutos 10 le quedan Amandinha Levanta la cabeza Juega hacia el centro Combinación con Jessica Amandinha Si Si Se queja Florentín Dice que no Si que salta Que salta Amandinha amarilla Es la quinta Falta del argentino Queda en capilla Y queda mucho tiempo Y en la segunda Amonistada Y en el conjunto Alviseleste A ver Y a ver Saltar salta Mandinha Lo que pasa Que si no salta Recibe el patadón Y es falta Es infracción De la otra velocidad Brasil Hoy le ha costado Más que de costumbre Pero sin embargo Ruega Resuelve Concreta Piensa más rápido Que todas en el continente Con mayor naturalidad Nacen cuidando A este deporte En el resto del continente Tarda más Tarda más A ver Que puede hacer Amandinha Remete directo Amandinha Remete directo Remete directo El travesaño Si no veo mal Le regaló la pelota Que es el segundo Todo hacer este ¿Será la selección uruguaya? Si Pienso que si Allá en el costado Porque se ven a las chicas De Paraguay En el centro Así que tranquilamente Deberían ser las de Uruguay Antiveros Y complica A frente a Pampa Pero salió muy bien Antiveros Entre dos En rebota Anta recupera Y arde la pelota No hay falta Acá en el piecito Pati Y es lateral Y cambios En Brasil Ahí está El alma del equipo Antiveros Quintín en la pelota Nava Juega ese traves Un Antiguero Otra vez para ella Por partido Florentín Antiguero Se va a la izquierda Florentín Nava Florentín Trata de imponer Superioridad Númerica Argentina Nava Ah Florentín Con el remate El desvío Tiro de esquina Juntas juntas Dice Bianca A las dos que estaban Tapando allá Ese disparo Ay que lástima Fue bueno Antiveros El nuevo tiro de esquina Para la Argentina Pasa hacia atrás Florentín Lo tiene la Tana La Tana Para Anita Anita Es Ana Laura Antiveros Nava que no puede Florentín Marca de Tati Por eso resuelve Hacia atrás con Antiveros Antiveros Nava Otra vez Y otra Menos de dos minutos Para el cierre del encuentro La final de la Copa América De futsal femenino Que se vivió toda la semana En D-Sports Cada uno de los encuentros Florentín El centro Vecha Lo perdió La chance más clara Para la Argentina Y desde el remate Y se salvó Argentina Que lástima Sin duda Se salvó Argentina De esta Darío Pius Si si Como decís La más clara No se la esperaba Me parece Que lástima Lo perdió Núñez Y pide ayuda Desesperadamente Antiveros Hay para lo quebraron Al igual ¿No? Como que se arrepintió ¿No? Controló Y se arrep... Le quedó largo El remate Mirá El fastidio Quinta falta de Brasil Queda un minuto y medio Quincea Realiza una infracción Se la tiró directo Para la rival Antiveros Nava Nava Arremate ¡Quién! ¡Ay! El cierre Bárbaro Bárbaro Salva Brasil Nava Antiveros Pase lo que pase Es un pase deazo Es un flor de torneo De Argentina Esa es la jugada Otra vez de vuelta Buscando Antiveros A Núñez Y La buena etapa de Bianca Un minuto 7 Para el cierre Del torneo Ya no solo Del partido Un minuto 7 segundos Agarran la cabeza Reza En algunas Antiveros Espera Nava 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 Juega atrás Con Antiveros ¿Qué puede hacer? Florenti La tiene la Tana Otra vez Con Anitta Antiveros Nava Nava Para atrás Para la cabeza El centro Para Becha Que no pudo controlar Y será salida Dele abajo Falta de 52 segundos Para Brasil Y primero Y primero en tiempo Bueno Becha Núñez Estuvo Tres iguales En la Primera y en la última Dominó y no pudo más Escuchemos Tiene Bianca Para jugar Cuando da Para jugar Bianca Tiene Bianca Para jugar Vamos Vamos A gente Precisa ampliar O raio de ação Dessa cabeza Que es Você Mi Está Ficando Em pé Agacha Debajo Para todo Que lado Y las dos Puntas Opostas Tiene que Fechar Está Forzando A bola No abre Losango Puro Vamos Gente Vamos 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 Bueno Brasil No ha estado A ver Gana 2 a 0 Tuvo Muchísimas Chances Está Claro Eso Pero A lo Que es Esta Selección Por supuesto Que No Estuvo Tan Cómoda No Partido Creo Que Solo A partir De Eso Que Acabé De Decir Que No Estuvo Con A partir Es Que Podemos Explicar La Cantidad De Chances Malogradas Por Brasil Porque No Solo Apareció Lera También Estuvieron Los palos Y También Muchas Que Se Fueron Muy Cerquitas La Coloca Rebotada En la Tana Florentin Amandinha Jessica Jéssica Juega Hacia Tras Con Bianca Bianca El Pase Fue Muy Bueno Para Tampa Y El Cierre De La Tana Florentin Quedan 40 Segundos Será Victoria De Brasil Pero Es Un Gran Tornillo No Solo De Brasil También De La Argentina Que Linda Competición Que Amandinha Tampa Emily No Pudo Compartir Pero Ha Estado Muy Bien Jessica Y Va a Sonar La Chicharra 8 Segundos Tampa Amandinha Selebra La Brasileñas Se Viene Un Nuevo Título De Brasil Será El Séptimo En Ocho Y Termina El Partido Final Final Del Encuentro Brasil Campeón Brasil Acaba De Derrotar A Argentina 2 A 0 En La Conme Bolu Copa América Refucha El Femenino 20 23 En Buenos Aires Brasil 2 Argentina 0 Con Los Goles De Banin Y Amandinha 1 En Cada Tiempo Brasil Fue La Mejor Fue La Más Goleadora La Menos Goleada Ganó Todos Los Partidos Y Se Lleva Merecidamente El Primer Lugar Para La Argentina El Reconocimiento Del Mejor Torneo En Toda Su historia Sin Duda Y Se Escucha El Olé 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 Cada Día Te Quiero Más Y Los Gritos De Las Argentinas Y Los Argentinos El Llanto De Todas Las Jugadoras Que Hicieron Una Copa América Espectacular Que Han Llegado La Final Que Le Compitieron De Igual Igual A Brasil Pero Que Claro Es Prácticamente Imposible Ganarle A Este Equipo Que Consigue Otra Vez Ser El Mejor En La Copa América Y Festeja Con Su Gente Brasil Le Alcanzó Con Un Gol En Cada Tiempo Pero Insistimos Así Todo Estuvo Incómodo En El Partido Porque Argentina Fue Un Gran Rival Y Cinebra Con Este Puñado De Hinchas Bajo Un Clima De Mucho Respeto Y Eso También Hay Que Destacarlo El Público De Las Jugadoras Más Allá De Alguna Cuestión Picante En El Partido Se Entienden Las Lágrimas De Las Argentinas Pero Cuando Pasen Las Horas Cuando Pasen Los Días Y Repasen Lo Que Hicieron Se Darán Cuenta Que La Única Selección Que Brasil No Le Hicieron Siete Más Goles En El Torneo Para Argentina Se Darán Cuenta Que Nunca Brasil Ganó Una Final Por Un Margen Tan Corto Y Se Darán Cuenta Que Se Era El Rematan De Lejos Tienen Técnica Resuelven En Velocidad Y Encima Son Fuertes Físicamente Son Una De Las Tres Selecciones Más Completas Del Mundo Y Son Por Lejos Las Reinas De Nuestro Continente Ocho Ediciones De Esta Copa América Brasil Ganó Siete La Única Que No Lo Repetimos No Se Presentó Y Lo Nicol No Por Eso Mientras Bailen Y festejan Las Y Poder Ganar Desde Los Penales Porque No Llegar A ese Recurso Porque Los dos Goles Insisto El primero Fue una Distracción En un momento Donde No Parecía Argentina Tener Esa Esa Debilidad Y En el Segundo Tiempo También En el Comienzo En el Arranque Del Complemento Un error De los Cero Abajo Un Resbalón De León Tiberós Terminó Con El 2 a Cero Final Después Es Tiros En los Paros Es decir Que podía Haber Marcado De otra Manera Los goles Pero No Lo Hizo Y Si Lo Conquirtó A través De Esos Dos Errores Puntuales Argentinos Que le permiten A Brasil Coronarse De la Argentina Como dice Acá El Relator Nicolás Amuló Estar Con la Frente En alto Quizá No Ahora Pero Si Cuando Pasen Las Horas Y El Tiempo Saber Que Compitió De la Mejor Manera Contra Una Selección Tremenda Como es Esta Brasileña Bueno Nos queda Todavía La Coronación Nos quedan Las Medallas Ya Se Reservieron Los Últimos Dos Casilleros Mientras Vemos La Resignación De Las Chicas Argentinas Nada También El Llanto Y Esto Que Vimos Mucho Camila Gonzolando Y Eso Le hace Muy bien Al Deporte Que Hermoso Esto Tiene El Futsal Vamos A una Pequeña Pausa La Última Y Volvemos Con La Coraz Mi Casino 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 Llegó de Sports Motor News El noticiero Con toda la información Y la actualidad De las categorías Más prestigiosas A nivel mundial Vive el día a día De la Fórmula 1 NASCAR WRC WERN DCR Fórmula E Y todas las competiciones Internacionales En un programa pensado Para los amantes De la velocidad Préndete A The Sports Motor News Solo por la pantalla The The Sports Motor Vuele a toda Europa En nuestros nuevos Dreamliner Reducen hasta 40 minutos El tiempo de vuelo Y brindan mayor sensación De descanso Y menos jet lag Air Europa Tú decides En un marco imponente La vida terminó igualada Arretes Es Es 20 Marcos lighter